Cadena 30, la televisión más abierta. Dejas mire lo que necesito, necesitamos, les voy a decir, necesito, ahí están, no, no están ahí todavía. Necesitamos vinagre, aceite de cacahuate, aceite de ajojolí, comino, rabitos de cebolla y jengibre. Ok, eso. Vamos a mezclarlo perfectamente con un tenedor. Too much lechuga. Ok, ¿listo? Listo, Manny Muñoz. Ahí voy para allá, vamos. Creo que la presentación está un poquito diferente. Mira, si le pones así, si le pones esto para adentro, es más lindo, y le dejas las hojitas por fuera. Esto está un poquito feo. Perdón. Este se llama radiquio. ¿Esto no va? Esto no va, por supuesto que no, porque está como durito. La nervadura no les va a gustar mucho a nuestros invitados. Entonces podemos hacer esto, mira, esto para acá. Y así ya no se va a ver nunca lo feíto, ¿ok? Vamos a poner, ¿qué tal ponemos esta lechuga escarola para que se vea lindo? Ah, muy bien. Miren lo que es, a ver. Y así, tantito. Ya cambió, ¿verdad? Ya cambió, ¿verdad? Mira, nada más. Tantito así. After. Ahora vamos a poner nuestra hamburguesa de frijol, que ya está lista. Ay, no doy una con esto, Manny Muñoz. Listo. Ay, qué bonita te quedó. Como que le sabemos a la cocina tan quidilito. Qué delicioso. Está volteado. ¿Viste todo lo que hice? Bueno, pues hágalo al revés, ándale, usted hágalo. Y mientras yo les voy a decir que voy a ponerle tantita sal a mi mezcla. Y con esto, esta mezcla que acabo de hacer, voy a ponerle tantitito. Ah, no, entonces esto quedaría. Ay, nuestras almejas. Esto quedaría cal. De nada. Esto es una delicia. Les va a encantar. Y esto lo voy a acompañar por una deliciosa ensalada de manzana para acompañar mis almejas. Porque parece ser que los que estamos en Sagitario necesitamos comer mariscos y tenemos que comer alga. Alga es con la parte negrita que ustedes han visto que hacen los sushis. Los sushis es esta comida china, que es arroz envuelto. Y está listo. ¿Ok? Esto se va al horno. Aquí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! ¡Gracias!